Solo como para destacar un tema que me parece importante cuando estamos hablando de varias cuestiones que hacen a la agroecología y en definitiva un conjunto de miradas distintas desde otra forma de ver y de hacer la agricultura. Yo menciono algunas cuestiones que vamos a tocar después pero que me gustaría que nos queden un poco por lo menos en la retina de la discusión actual que tiene que ver con esta vinculación de lo que nosotros estamos haciendo y comentando específicamente sobre los conceptos que tienen bastante historia en la Argentina y en otros lugares de la región también y que nos han sido bastante útiles para diferenciar una cosa y la otra. Y que se basan exclusivamente en esta idea de lo que se conoce como tecnologías de insumos y tecnologías de procesos. Y las tecnologías de insumos de alguna manera son aquellas donde claramente lo que estamos utilizando, implementando, incorporando al sistema productivo son insumos. Son recursos que nosotros vamos a transformar después de la mano de nuestro sistema de producción en la agricultura pero que en general son insumos externos. Que eso uno lo puede ver desde la energía que le estamos poniendo en términos de combustible, fertilizantes, agroquímicos y demás componentes del sistema. Como también toda la cuestión incorporada en maquinaria, equipamiento y lo que fuera. Todo eso hace mover, si se quiere, al eje de la agricultura como tal. Y en ese sentido nos parece importante señalar esta idea básica de tecnologías de insumos. Por un lado que responden claramente a lo que es la tecnología básica de la agricultura, de la agricultura industrial como tal. Y por el otro lado el concepto de tecnologías de procesos. Que de alguna manera, inclusive el concepto fue desarrollado por Ernesto Bigliso en los años 80 aproximadamente. Hay una bibliografía interesante en ese sentido. Y Bigliso un poco instaló este tema de separar claramente lo que son estas tecnologías de insumos y las tecnologías de procesos. Que lo que hacen es aprovechar instancias de conocimiento y de información para, por ejemplo, desde escaparle a una plaga o a una enfermedad, hasta un determinado proceso productivo que nos permite a nosotros potenciar de alguna forma más clara nuestro propio sistema productivo. En el caso de la agroecología, esto es también interesante, importante, porque nosotros hacemos muchísimo uso de lo que conocemos como tecnologías de procesos como tal, versus lo otro, versus las tecnologías de insumos. Y hay también en el camino intermedio algunas instancias en las cuales se combina ese hecho de incorporar tecnologías de insumos, que no es a lo que nosotros por supuesto estamos apuntando, pero que de alguna manera hay que tener bastante claro que esas tecnologías están y que algunos las llevan por delante, las llevan adelante, versus esta tecnología de procesos. Y después, bueno, ver un poco más desde el punto de vista sistémico el agroecosistema, pero no solamente el agroecosistema. Hoy en día también hay cuestiones importantes en lo que tiene que ver con la interfase urbano-rural, que para nosotros se hace muy relevante actualmente por el tema de la demanda de las ciudades, como vimos, y a eso nosotros en muchos casos cuando estamos transformando muchos de estos procesos, los que nos llamamos neoecosistemas, por supuesto también la vinculación con el ecosistema como tal, y particularmente en especial cuando el ecosistema se ve influido y existe muchísimo flujo de información entre el agroecosistema y el ecosistema, como para poder mantenerse y mantener especialmente a sus distintas componentes en ese sentido. Entonces ahí hay una cuestión que no es menor considerar y tener en cuenta para poder fortalecer después parte de estas premisas en el marco de la promoción de la agroecología con una perspectiva integral. De hecho, cuando un poco estoy poniendo varios de los temas en la agenda de discusión del programa, hay cosas que seguramente se me escapan porque no dan mucho los tiempos. Si hay algún tema puntualmente que a alguien le interese y que no hayamos tocado, al final lo que fuera, véalo y después también nos lo comentan porque yo un poco enfatizo algunas cuestiones y otras no tanto. Estoy viendo simplemente algunas cuestiones del programa como tal y en ese sentido me parece que quizás se nos escape discutir, por ejemplo, el papel de los IÑAS. ¿Qué son los IÑAS? Los Institutos Nacionales de Investigación Agropecuaria de cada uno de nuestros países que nacen especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, de la mano de Luz, de los Estados Unidos, especialmente en el marco de una lógica que es la lógica productivista en ese sentido. Y no es una cuestión a dejar de lado la forma en que nosotros hemos ido formando también nuestro proceso agrícola, la formación de las personas que hacen agricultura, la bajada de línea que esas personas han tenido y el papel importantísimo que tienen los IÑAS en este sentido. ¿Qué es el IÑAS en la Argentina? Es el INTA. ¿Qué es el IÑAS en el Brasil? Es la Embrapa. Es decir, en otros países no se tiene tanta vinculación con estos institutos, pero por ejemplo en varios de los nuestros, inclusive son organismos que reciben muchísimos fondos estatales para promover un conjunto de prácticas productivas. Y en este sentido también es importante tener en cuenta que hacia dónde va una cosa a la otra es importante tener en cuenta. Hoy encima de todo eso tenemos la discusión y la participación fuerte también de la distancia de la FAO, que estamos, vamos a verlo después, promoviendo o no algunas supuestas alternativas que van desde la intensificación agroecológica, intensificación sustentable, intensificación ecológica, como algunos lo llaman, hacia los verdaderos procesos de la agroecología en todo su sentido más estricto. Algunas cuestiones como para recordar básicamente datos que nos son importantes para, especialmente esto lo puse porque hay mucha gente de la región pompeana, de Argentina, y que le sirve a muchos de los que están trabajando en sistemas de pastizal. No podemos referenciarlo esto a áreas de valles o otras áreas porque su historial es básicamente distinto, pero no deja de ser interesante el proceso de ver cómo realmente generamos una transformación importante en el tema del paso de lo que sería el pastizal a la pastura y cómo se produjo también ese proceso, que en definitiva es un proceso histórico. Pero ustedes miran una cuestión que les puede seguramente llamar la atención, es cuál es la historia agrícola de la cual, por ejemplo, hoy estamos trabajando o estamos charlando sobre, por ejemplo, la pampa argentina. Y estamos hablando prácticamente de los años de 1880 en adelante, donde teníamos una situación productiva totalmente distinta, en la cual se planteó una, justamente, bien todos lo saben, especialmente los argentinos, una promoción de una campaña que se llamó Campaña del Desierto y que en definitiva fue parte de la que dividió las tierras en la Argentina, prácticamente como estamos hoy en día. Es decir, Argentina no ha tenido una reforma agraria importante o sustantiva, o sea, planteado seriamente esa discusión y bueno, son muy pocos en definitiva los que tienen mucha tierra y muchos los que de alguna manera quisieran trabajarla si se les diera la oportunidad. Pero, por ejemplo, también hay cuestiones que son interesantes, ustedes ven las curvas, ¿no? Es decir, por un lado yo tengo unas curvas en las cuales el campo natural, y mírenlo, es decir, va bajando en porcentaje, digamos, de ocupación del espacio. Este es el famoso cambio de uso del suelo que vimos en la primera charlita con ustedes, que ahí lo estábamos mirando ya en los datos mundiales, ¿no? De Rockstone y cómo América Latina empezaba a aportar, y iba a aportar lamentablemente, mucha más tierra de la necesaria en este proceso de transformación. Pero si uno observa, por ejemplo, cómo vamos pasando del campo natural hacia, ¿qué otra cosa? Hacia los cultivos, ¿no? Y también hacia las pasturas. Las pasturas cultivadas van creciendo mucho. Esto es claramente el avance de la ganadería y la agricultura anual. Y en esos tiempos, primigenios, originales, en esos tiempos estamos hablando de pasar, por un lado, a la producción ganadera, carne, ganado bovino, especialmente, y a la producción de granos que se leían en ese momento especialmente lo que tenía que ver justamente con eso se ve en cultivos anuales. No estamos hablando de la soja en esos tiempos, estamos hablando del trigo particularmente, y del maíz, cultivos de invierno trigo, cultivos de verano, el maíz. Y hay algunas cosas que son interesantes también de ver y de analizar también, inclusive, en cuanto a la calidad de lo que podemos entender nosotros como los suelos pampeanos. Cuando nosotros estamos hablando y estamos revisando este tema de los suelos pampeanos como tal, tenemos algo como para comprender y que es bastante importante, que tiene que ver con algo que se conoció como un proceso de refinación de campos. ¿Qué es esto? Esa fue la primera gran transformación que tuvo la agricultura pampeana, la agricultura de la eco-región Pampa. ¿Qué fue este asunto? Que es un tema que tiene bastantes componentes sociales importantes. Fíjense el año, el año 1880, más o menos, es el momento de la primera gran migración a la República Argentina. Los campos ya estaban divididos, estos campos no son como los Estados Unidos, como es que la gente llegaba a los colonizadores y se distribuían los campos por competencia, por ejemplo. Acá los campos estaban divididos, la gente llegaba a los barcos y se encontraban los espacios y ya estaban ocupados. Entonces los tenían que conchavar para trabajar en esos lugares. Y parte de lo que les podía venir como beneficio, si es que lograban, digamos, quedarse en esos lugares, era una lonja de tierra, pero que se la daban a los tres o cuatro años de estar trabajando esa tierra. ¿Cuál era el compromiso principal que tenían los colonos, esta gente que venía de Europa a trabajar la tierra en la Argentina? Era un proceso por el cual había que refinar el campo. Esto se conoció claramente como proceso de refinación de campos y lo que hizo fue cambiar el tipo de pastizal natural por una pastura implantada. Y esa pastura, en muchos casos, respondió a la implantación de alfalto. Por eso, un investigador muy conocido en los temas de suelos y de manejo de la agricultura argentina, Molina de apellido, escribió un artículo en un libro también famoso de él, un capítulo que se llama Argentina se escribe con A de alfalfa, en lo cual en muy pocos años, muy muy pocos años, estamos hablando de 20, 30 años, se produjo ese proceso de refinación de campos en los cuales se transformó prácticamente más de 8 millones de hectáreas. Si uno va a los anales de la sociedad rural argentina, ahí ustedes van a poder encontrar, inclusive lo que decían los tipos de esto, es decir, los grandes terratenientes de la Argentina con respecto a los colonos y la importancia que tenían para ellos contratar o tener colonos en su campo, porque eran los que le estaban haciendo el trabajo gratis para mejorarlos a estos campos. Esta es una historia que no es un tema menor, porque es una historia que hace al concepto y a la transformación de la mano del trabajo humano en un sistema que hoy todos creen que era, que siempre fue de esta manera y como se ve claramente no fue de esta manera. Prácticamente todas las pampas, que ustedes ven ahí, que son todas de alguna manera las que representan a la ecoregión pampa, todas tuvieron una transformación muy muy similar. Por un lado vamos dejando los pastizales naturales y por el otro lado vamos incorporando cultivos anuales, granos especialmente como lo dije, trigo y maíz, y por el otro lado pasturas implantadas que de alguna manera especialmente tuvieron a la alfalfa como su cultivo de bandera. Esto es importante tenerlo en cuenta, especialmente para los mismos argentinos que creen que la pampa fue siempre de alguna manera similar, y la realidad es que hasta los viajeros, los expedicionarios que recorrieron la pampa argentina desde Darwin, Hudson y otros más que la atravesaron de punta a punta como lo hizo Hudson, cuentan en su historial que justamente una de las capacidades importantes de los indios, de los indígenas, en ese momento para combatir contra contra los colonos, era justamente esconderse en la paja brava. Este proceso de paja brava es una paja muy muy típica de la región, una de las especies es Cisaniopsis bonariensis, las que lo conocen a esta especie, es una especie muy muy alta, que prácticamente me supera a mí en tres veces, yo a mí de un metro noventa, más o menos para que tengan una idea de lo que tiene como altura la planta cuando está digamos en flor, y además otras especies también que fueron acompañando parte de este sistema, varias estipas también, y en ese sentido el indígena se sabía esconder muy bien entre la paja brava y atacaba de alguna manera al colonizador o al soldado cuando venían a atacarlos, y jugaba muy bien y hacía un manejo excelente del fuego, con lo cual de alguna manera los soldados podrían tener los Winchester, pero los indígenas tenían el manejo del recurso. Luego, por supuesto, eso genera un desplazamiento importante y bueno, hacia otra historia, pero esta es muy muy importante porque esto no es solamente una transformación técnica, sino una perspectiva de cambio social importante en el cual sí mejoraron las condiciones ecológicas, las condiciones agronómicas también mejoraron, porque generaban digamos una cantidad de biomasa mucho mayor que la anterior, o por lo menos una biomasa extractiva que podía, que estaba más disponible, pero por el otro lado, desde el punto de vista social, no, desde el punto de vista social, sí, algunas personas pudieron llegar a tener su pedazo de tierra, y formaron colonias, en otros casos muchos se volvieron, muchos, digamos, no calculan la estimación, un libro muy muy bonito de la Federación Agraria Argentina, que cuenta parte de estas historias, están avanzando sobre lo que básicamente terminan incorporando en el sentido de que vinieron a la Argentina casi prácticamente 4 millones de personas, y antes, lo que me diría bastante es que esas personas, muchas de ellas, tuvieron que subirse, y se volvieron aproximadamente unos 2 millones de personas. Pero bueno, esto básicamente es un comentario que se tenga que importar todo este tema de la calidad con los suelos, y cómo de alguna manera también, para revisar ese tema de los suelos como tal. Walter. Así que bueno. Bueno, los que están mirando, por favor, éntrenme todos donde estaba. Aquí tenemos una. Paulina, tenés abierto el micrófono. Parece que alguien tiene abierto el micrófono, y yo ya estoy escuchando también. Si lo pueden bajar, gracias. Con respecto al tema de mirar esa historia de la región también, y que se repite, esto es bastante parecido, por ejemplo, a otros pastizales de otras partes del mundo. Yo les mencioné que el documento del IBEX América viene desarrollando una cuestión interesante sobre las transformaciones que hemos tenido desde el punto de vista ecológico, de la biodiversidad y de los servicios ecosistémicos, y por el otro lado, especialmente en el tema de pastizales, se hizo muy interesante este asunto. Fíjense ustedes cómo, desde la etapa primigenia, en distintos momentos de transformación de vuelta de este modelo de la agricultura, esta es una modelización del ingeniero Roberto Casas, del INTA, que de alguna manera fue responsable del tema suelo durante décadas allí, y donde, de alguna manera, uno lo que ve es, ah, al principio teníamos un buen contenido de materia orgánica, un poquito lo que estábamos diciéndole, es decir, la biomasa, incluso de la paja brava, protegía eso, y había una estructura adecuada. Eso después empieza, digamos, un proceso de movilización de esos materiales. Fíjense cómo decaen las curvas a medida que nosotros vamos aumentando, por un lado, la presión sobre el sistema de la mano de la agricultura, y por el otro lado, después ciertas recuperaciones de la mano de algunos tipos de manejos, y no tanto otros. Una de las principales entradas por las cuales se transformó la agricultura pampeana, y esto es un elemento que nosotros tenemos que tener en cuenta, nosotros en la agroecología también utilizamos bastantes materiales que van a rotular el suelo, que lo van a lablar o que lo pueden transformar de alguna manera. Cualquier actividad vinculada con la agricultura es transformadora del recurso, es decir, pasamos de su etapa primigenia como tal, original, a una situación en la cual, contextualmente, por supuesto, la calidad ambiental del recurso, del que nosotros estamos hablando, va cambiando. Ustedes ven cómo caen las curvas, y al final hay un par de preguntas interesantes, incluso este gráfico lo transformé un poco al final también, porque es una historia abierta, es una historia abierta en la cual, de la mano de algunas prácticas, y eso lo podemos discutir bastante en profundidad también, por ejemplo, la siembra directa, que promueven tanto los promotores de la agricultura industrial, sí, permite recuperar materia orgánica en el suelo, y esto hay curvas de más de 15 años, 20 o más ya, historiales, que nos están mostrando a nosotros ese proceso de transformación, pero, pero, lo que se olvida de alguna forma es que no es solamente medir la calidad del suelo en términos de materia orgánica, sino de la vida del suelo. Ustedes pasaron un aviso de un video muy bonito, que hace justamente una comparación entre los suelos vinculados a la agricultura industrial, y los suelos derivados de la actividad desde la agroecología, y no puede haber claramente estos procesos de recuperación del sistema. Pero acá estamos hablando claramente de cómo manejar ya un agroecosistema, y cómo ese agroecosistema, de alguna forma, se potencia, se estructura, en función de algunas prácticas de manejo importantes. Esta es, si ustedes quieren, es la foto de la agricultura de transformación, y esto se ha dado en prácticamente todos los países del mundo, es decir, ni bien ustedes intervienen, cae, digamos, la calidad del suelo que nosotros estamos transformando, y a su vez, por otro lado, de la mano de ciertos insumos externos, mejoramos o no, o mantenemos la estabilidad, o por lo menos la productividad, metiéndole más insumos desde afuera, de ese recurso. Pero es importante tenerlo en cuenta, porque, por ejemplo, otra cuestión, que también a nosotros nos parece importante destacar, es que sí, justamente, la agricultura industrial va venciendo cada uno de los procesos en los cuales va aumentando, por ejemplo, de productividad. Pero es a costa de esto. Es decir, yo voy aumentando la productividad, pero voy afectando la cantidad de materia orgánica que tengo disponible en el suelo, voy afectando los nutrientes, voy perdiendo calidad biológica de ese suelo, y esas componentes no me las permitan recuperar el sistema como tal. Pero sí, esta es una foto muy linda, me parece a mí, de la historia en la cual nosotros estuvimos yendo en estos prácticamente 140 años que tenemos de historia agropecuaria. Fíjense que estos suelos, como los hablamos el otro día con ustedes, son muy difíciles. Molisoles, brunicen con beta texturado, horizontes muy bien formados, tienen esta historia. Y hay suelos en China, por ejemplo, que son molisoles también, como los marcamos en el mapa, hablando con ustedes, que tienen 4.000 años de historia. Entonces hay algunas cuestiones, o los suelos de los propios norteamericanos, es decir, lo que sería el cornbell, que más o menos están en un historial parecido al nuestro, pero que tienen, a diferencia de los suelos, de los ricos suelos pompeanos, molisoles, por ejemplo, una restricción vinculada con la producción que tiene, digamos, al clima. Acá ustedes no tienen restricciones, ¿no? Entonces, bueno, Ortega y ayer decían argentinos a las cosas, ¿no? Es decir, esto es un recurso que de alguna manera parece solamente vinculado a los intereses de la propiedad privada, pero esto es un bien público natural que más tarde o más temprano habrá que discutir potencialmente si esto lo tenemos en cuenta y lo sostenemos, por lo menos en parte, o al menos como bien social, ¿no? Para mantener la producción en el sentido que esta producción se hace necesaria. Por el otro lado, nosotros tenemos algunas cuestiones que son importantes de empezar a ver en relaciones, ¿no? Es decir, fíjense ustedes, ¿por qué la agricultura industrial funciona tan bien? Por este cuentito que les hice al principio de las tecnologías de procesos y las tecnologías de insumos. La agricultura industrial es metatecnología de insumos. Es decir, es continuamente receptora de todas las tecnologías habidas y por haber y de la mano de eso, por supuesto, aumenta su productividad, lo que podríamos ver o identificar, como le dicen Altieri, Glissman, y nosotros lo hemos modificado en algunas componentes, en términos de, sí, son eficientes desde el punto de vista económico, pero generan impactos ambientales realmente muy, muy fuertes. La agricultura industrial, leída como la segunda biorevolución, es decir, es toda esta que tiene toda esta carga también de transgénicos y todo, la convencional en la cual no llegaban los transgénicos todavía en el marco de esa discusión. Hay una agricultura orgánica que es una agricultura que mejora las condiciones incluso de ingresos de los agricultores, sean pequeños, medianos o grandes, y eso después. Cuando hablamos de agricultura orgánica, de lo que estamos hablando, en este punto en particular, de la agricultura certificada de IFOAM, que es quien más ha promovido conceptualmente la idea de la agricultura orgánica y la que de alguna forma le puso sello a esta discusión, la agricultura de base agroecológica tiene, podemos verlo desde el punto de vista de su eficiencia económica en transformación de una cosa por la otra, quizás un poquito menos que las otras tres, pero es mucho más eficiente desde el punto de vista de la disminución del impacto ambiental sobre los sistemas. Y cuando estamos poniendo agricultura tradicional, de lo que estamos hablando es la agricultura que menos intervención tiene en el sistema, en lo que estamos pensando no es en cualquier agricultura tradicional vinculada con la agricultura de base, por ejemplo, indígena, que puede estar ahí o puede estar bastante vinculada con la perspectiva agroecológica como tal, sino la agricultura tradicional en el sentido de no intervención, en el sentido, como lo vamos a ver ahora inmediatamente, en la perspectiva del maestro Fukuoka, es decir, toda una lógica de producción, hoy en día muy en boga con el tema de las bolas de arcilla, que armó una discusión interesante aquí, especialmente en la Argentina, con el tema de los incendios, pero justamente lo que promueve Fukuoka, promovía Fukuoka y todo su historial, todos sus discípulos, es justamente una agricultura de no intervención, justamente también de no carga elevada de insumos externos. Entonces un poco la secuencia pasaría un poco por acá, no estamos poniéndole las cargas energéticas, también hay muy buenos trabajos que hacen un análisis comparativo de los distintos modelos agrícolas, el modelo de la agricultura industrial, de la agricultura convencional, la orgánica, la agroecológica, en trabajos que hacen un análisis de balance energético, y por supuesto que la agricultura industrial se lleva, digamos, todos los laureles, pero hay un ruido interesante también de empezar a analizar entre la agricultura convencional y la agricultura orgánica, porque depende de cómo estamos realizando los manejos y los inputs que estamos utilizando, y de dónde vienen los materiales también para esos inputs, nosotros tenemos una capacidad más o menos eficiente de transformación, y si encima después los productos generados no son para consumo del propio agricultor o en su entorno cercano, de mercado de cercanía, este tipo de cuestiones, el costo energético transformado de ese proceso puede ser incluso mucho más alto que el tipo que están haciendo una manzana en el sur y exportándola a Buenos Aires, en lugar de Japón. Pero eso da para análisis interesante desde el punto de vista técnico de qué agricultura conviene, en qué contexto y con qué recursos también, pero como para empezar a entrarle a la cosa entre la eficiencia económica y el impacto ambiental, me parece a mí que hay algunas cuestiones que son importantes. Otra consideración que es importante y que me parece a mí que para ustedes puede ser relevante. Esta discusión que empezamos a plantear y que, ojo, que no es tan antigua. Este es un abordaje interesante que empieza a hacerse especialmente en la última década. Esto no lo van a encontrar todavía en los libros básicos de agroecología, de los principales autores que tenemos, pero sí en la última década y particularmente desde el Congreso de Agroecología de los compañeros que hicieron en el Ecuador, en el cual se planteaban estas tres componentes por igual. Es decir, la agroecología es ciencia, claramente, es acción, es decir, se lleva a la práctica y es movimiento. Y cuando decimos que la agroecología es estas cosas y no es otra cosa, quiere decir que, si yo hago ciencia solamente y me la paso contando y haciendo numeritos nada más y mostrando, como un poco lo mencionaba yo, la comparación incluso de que una cosa es mejor que la otra, me quedo en la tecnología de procesos de Biliso. Y me quedo ahí nada más. Si yo muchas de estas cuestiones no las llevo a la práctica y las, digamos, directamente las analizo desde el punto de vista de esa práctica en el sentido de decir, a ver, ¿por dónde estamos yendo acá? ¿Cómo podemos implementar esto? ¿Cómo podemos aprovechar los recursos locales que tenemos disponibles? Es otra cuestión, otra componente. Y si no estamos viviendo la pata social de todo esto, es decir, nosotros mencionábamos al principio una discusión que plantea con mucha claridad el hecho de que, bueno, no estamos haciendo o promoviendo que se haga una agricultura en un país vaciado de gente con el 92% de la gente viviendo en ciudades como vimos, digamos, los datos de la segunda ola de la urbanización, estar pensando claramente en decirnos, no, ¿qué hacemos con la tierra? El índice de Gini, ya les mencioné claramente, es uno de los más inequitativos del planeta prácticamente. Si Argentina nunca distribuyó su tierra, les pasa a muchos hoy en día, les pasa a los chilenos con la discusión con respecto al agua, la tienen más que clara en términos de estos problemas, entonces, si nosotros no tenemos resuelto estos temas. Y cuando estamos diciendo estos temas no estamos planteando un esquema ni siquiera revolucionario, los documentos que nosotros analizábamos, por ejemplo, con respecto a la extranjerización de tierra en la Argentina y revisando muchas de las discusiones, datos que vienen del propio Banco Mundial argumentan claramente que si no se garantiza la gobernanza del sistema prácticamente se cae todo y uno de los problemas que hubo, especialmente en el año 2008 en adelante, tiene mucho que ver con la cuestión de decir, guarda porque, digamos, si aumenta el precio de los alimentos y esos alimentos están concentrados y entra el capital financiero y existe, digamos, una fuerte hegemonía de muchos y los otros no pueden producir nada, la gente no se suicida directamente y se muere de hambre, es decir, la gente lucha. Entonces, de alguna manera, una de las cuestiones interesantes para empezar a revisar esto es decir, bueno, ¿cómo hacemos? Y hay interesantes discusiones en distintos países de América Latina hoy en día para equitativamente distribuir la tierra de forma pacífica y de forma en la cual de alguna manera los que quieren producir pueden producir, los que tienen más de lo mucho debido se les tendrá que pagar y se conseguirán, está interesantes algunas de las discusiones que van dando vuelta por ahí en el sentido de decir, bueno, de que puedan tomar un crédito para poder adquirir su lonja de tierra, su chacra de alguna manera como planteábamos en varias discusiones, por ejemplo, cuando se pensó, digamos, justamente avanzar sobre el chaco en el sentido de la distribución de tierras de manera más balanceada, más adecuada, pero insisto, no es agroecología quien no defiende estas cuestiones, es decir, si nosotros hablamos de agroecología y solamente nos quedamos en ciencia o incluso en la llevada de ese conocimiento científico a la práctica, pero no nos sumamos a la discusión social del acceso a la tierra, especialmente de muchos como ustedes, jóvenes, que quieren acceder a su pedazo de tierra, no estamos hablando de la agroecología senso estricto como nosotros lo planteamos cuando creamos la SOCLA, es decir, la SOCLA tuvo un objetivo, podrá cambiar, pero cuando fue creada, fue creada especialmente como el brazo científico de los movimientos sociales, de los movimientos campesinos, es decir, porque es más que claro que la vía campesina está muy dedicada a justamente una de sus principales premisas, la reforma agraria y el acceso a la tierra de millones de campesinos en todo el mundo que no tiene en esa tierra. Y desde el punto de vista de América Latina creo que hicimos punta de lanza en ese sentido porque fue desde América Latina donde nace una sociedad científica de investigadores que pretenden acercarle a esas comunidades de campesinos el conocimiento científico y valide sus prácticas y que les diga ojo que no es por este camino sino que por el otro y ojo que no todo lo que hacen los campesinos digamos es perfecto y funciona bien y se mandan más cara como todo el mundo. El tema es que aprendemos de esas macanas y vamos hacia la corrección de esto justamente de la mano de la práctica y de la ciencia que sostiene esta cuestión. Negar la ciencia si hay gente que lo niega es respetable su posición pero es una cuestión de prueba y error en definitiva la ciencia es replicación de muchos de los procesos que se dan en el escenario agroecológico como tal. Entonces creo que ahí sí hubo una fuerte integración entre la columna que claramente es la de la concreción de la mano de los servicios dados por Zocla desde el punto de vista científico y la columna de los movimientos sociales que algunos se integran a la vida campesina y otros tienen todo el derecho al mundo a no estarlo es decir pueden formar otro tipo de discusiones pero el tema puntual del acceso a la tierra quien no dice que no hay que discutir el acceso a los recursos naturales de manera más equitativa de forma pacífica en la cual todos los actores sociales en el marco de un proceso de negociación estén de acuerdo se está equivocando es decir no está hablando de agroecología está hablando de otra cosa por eso es importante en quienes definen la política pública de si van a impulsar este tipo de cuestiones se van a quedar una mirada naif de que hoy día todos hacemos agroecología todos muy bonitos en este sentido pero cuando las papas queman realmente la cuestión pasa por otro lado este grafiquito y este pedacito de documento creo que deja bastante claro la perspectiva que de alguna manera ustedes pueden tener con respecto a lo que nosotros estamos y muchos otros más no solamente nosotros estamos pensando en este marco de la agroecología como tal encima de todo eso arrancamos en que justamente la agroecología no es una mirada uniforme desde la ciencia convencional sino que el marco teórico especialmente destaca que la agroecología no es una nueva ciencia en este caso es una integración de miradas científicas con datos que suman no que restan tampoco neguemos la ciencia y nos vamos a mirar la cuestión desde la cosmovisión exclusivamente en uno u otro lugar es decir tampoco es una cosmovisión per se o solamente eso sino que se produce lo que algunos autores como Enrique Leff hablan de un diálogo de saberes es más que claro que por todo lo dicho y por lo que vamos a ir experimentando la agroecología como tal es pluriepistemológica es decir no tiene una única raíz sino que tiene un paquete importante de raíces que la sostienen como tal no es una disciplina más sino que es un abordaje pluridisciplinario y que se nutre especialmente como bien lo resalta siempre Eduardo Sevilla Guzmán se nutre en el pensamiento alternativo estamos revisando hemos visto una discusión sobre el contexto en el cual está nuestro mundo hemos visto también digamos que los efectos sobre el cambio sobre el suelo muchísimos de esos efectos vienen especialmente de la mano de la agricultura hemos visto que nuestro sistema alimentario es uno de los que más está impactando sobre el planeta y hay que construir otro modelo de perspectiva otro modelo u otro sistema de vida y de alternativas como tal y bueno humildemente la agroecología en ese sentido sí empieza a sumar algunas otras cuestiones que previamente no se tenían y como lo decía es decir la agroecología dialoga dialoga de manera permanente con otras disciplinas y construye lo vamos a ver después cuando veamos algunas de las metodologías para analizar sistemas agroecológicos pero empieza a construir un conjunto de diálogos interesantes por supuesto se basan los estudios de los movimientos campesinos el ISEC por ejemplo Instituto de Sociología y Estudios Campesinos creado por Eduardo Sevilla Guzmán creo que tiene mucho por decir Zenuto de la historia ambiental por ejemplo una referencia indiscutida en la historia ambiental en términos de la comprensión de lo que pasó en Iberoamérica desde la época de la conquista en adelante lo tiene Manolo González de Molina es una referencia más que interesante para poder comprender parte de esos procesos hoy día tiene a la ecología política este análisis de las tensiones entre la sociedad y la naturaleza y particularmente de distintos actores sociales por el uso de un determinado recurso la discusión por la tierra es una discusión de tensiones y tiene la ecología política la agroecología política hay un libro muy bonito que les hemos puesto a ustedes también a disposición de Peter Rosset y de Giraldo sobre estas cuestiones tiene a la antropología como tal es decir hay un conjunto tremendamente importante para comprender muchos procesos productivos que se vinculan no solamente con con prácticas productivas y de alimentación sino que van mucho más allá de eso tiene por supuesto especialmente a la ecología como una base importantísima diría que es la base del conocimiento y del manejo del sistema agroecológico la economía ecológica que ya me han escuchado mencionarlo varias veces y que a mí me permite construir y entender indicadores biofísicos especialmente para analizar la sostenibilidad de un determinado agroecosistema como tal yo creo que ahí hay un diálogo bastante constructivo importante en ese sentido como para entender muchos de estos procesos ahí les estoy citando un documento un parte de un documento de Oliver de Schutter es decir y especialmente apuntando a a las cuestiones por supuesto post-covid hoy en día tenemos ya un montón de información adicional pero apuntando a lo que de Schutter en su momento que fue digamos uno de los altos comisionados para la seguridad alimentaria de las Naciones Unidas recomendaba en términos de justamente cómo enfrentar los problemas de cambio climático la escasez energética las limitaciones hídricas y en definitiva lo que termina diciéndonos es que justamente para resolver particularmente desde el punto de vista local regional nuestro sistema alimentario la agroecología está en su centro y esto lo dijo 10 años atrás por supuesto que los que vienen trabajando en la agroecología lo vienen diciendo de manera recurrente pero esta es la primera vez que estos tipos empiezan a escalar en el reconocimiento de la agroecología como una oportunidad importante esto es distinto de la perspectiva que prácticamente se planteaba desde hace 50 años atrás por la agricultura orgánica que tuvo otros objetivos también lo hablas en el sentido de la disminución del uso de agrotóxicos pero que de alguna forma por supuesto no analizan ni se lo ve ahora bueno más allá de la confusión existente entre agroecología y agricultura orgánica pero más allá de esas cuestiones no profundizó sustantivamente en los temas de justamente el acceso a la tierra la distribución de esa tierra y muchas de estas discusiones que son el problema principal de los campesinos inclusive mucho más que los agrotóxicos mucho más problemático que la situación coyuntural que tienen los campesinos con respecto a el impacto de los agrotóxicos porque en muchos contextos eso es más puntual y lo otro es una cosa que inhibe impide y hasta echa o desplaza a los agricultores de una determinada región pero si es importante focalizar el momento en el cual empieza a reconocerse esta perspectiva de la agroecología como una oportunidad importante para ayudar a resolver varias de estas cuestiones y esta mirada de la agroecología en esta primera parte como les mencionaba de esta charla en el sentido de la agroecología como su aporte científico hay que empezar a entenderlo en el sentido general de toda una definición de la agroecología en la cual un poco yo les les paso la información básica que me parece a mí más relevante y que la que todos los que estudiamos o los que hicimos el doctorado de agroecología o las maestrías de agroecología siguiendo digamos a maestros como Eduardo Sevilla Guzmán o John Martínez Saliero José Manuel Aredo o Miguel Altieri un poco tienen en ese marco de esa definición es decir y en los escritos de alguna manera varias de las cuestiones que tienen esta definición yo un poco se los puse a ellos por supuesto no les voy a agotar el tiempo en leerlo pero algunas cuestiones que son importantes de la agroecología como tal es que justamente se nutre de formas de acción social colectiva y especialmente que presentan alternativas a la actual crisis de modernidad que nosotros estamos enfrentando incluye fuerte y solidariamente propuestas de desarrollo participativo que tienen no solamente la producción el consumo el intercambio de bienes y servicios con una lógica totalmente distinta plantea un concepto como lo decía claramente un colega americano norteamericano Richard Norgar que responde a un proceso coevolucionario hombre y naturaleza como tal dinamiza potencia el aprovechamiento de los recursos disponibles locales se apoya en la diversidad como punto de partida de las distintas agriculturas de las que nosotros después vamos a estar laborando trabajando y esto es realmente importante o diría muy relevante pero lo más relevante de todo es que todo esto conceptualmente se aplica muy muy especialmente al nivel de finca esto no es hacer agroecología en una nube sino a nivel de finca a nivel de la finca agroecológica del establecimiento agroecológico que tiene una escala también es decir hay tipos que hoy día hacen en la Argentina por ejemplo y en los Estados Unidos también pero en la República Argentina es muy llamativo certifican hectáreas orgánicas y tienen un millón de hectáreas entonces simplemente hay que ir a los números para mirar cuando uno supera las escalas las escalas naturales las escalas sociales importantes las cuales uno puede vivir bien puede convivir puede mejorar no es muy racional decir bueno estoy certificando estas superficies de producción para apuntar a este nivel de escala estamos hablando de otra cosa por eso la agroecología se sostiene en esta perspectiva de la finca agroecológica como tal y la reconoce muy muy fuertemente como les decía ustedes tienen un artículo también que es similar prácticamente igual al documento que les mandé en el escrito de esta semana que está en nuestra revista fronteras la revista fronteras nosotros hicimos un armado en el documento una pena realmente no poder enviárselas porque tenemos incluso los ejemplares que conseguimos la financiación para poder imprimirlos y todo y muy tristemente mi compañera Andrea tiene todos los ejemplares guardados en la casa no tenemos forma de distribuirlos hoy porque no estamos accediendo a la universidad pero en ese fronteras número 18 nosotros hacemos una diferenciación o una identificación de los principios generales de la agroecología desde el punto de vista ecológico social o socioeconómico y político o de las políticas y en ese sentido solo para mencionar algunas cuestiones que tienen que ver con este tema de la agroecología desde sus principios desde lo ecológico fíjense un poco lo que yo les mencionaba recién es decir el agroecosistema es la unidad principal y ese agroecosistema nosotros lo vinculamos muy fuertemente con una finca agroecológica donde los componentes bióticos y abióticos están presentes o están potenciados o son buscados de ser recuperados para generar justamente ese aprovechamiento y esa interdependencia e interacción por el cual se logra el flujo o todos los flujos biogeoquímicos de energía y biológicos importantes para el mantenimiento y la recuperación del sistema yo necesito bichos necesito controladores biológicos necesito que aparezcan nuevamente si ustedes ponen o cualquiera de nosotros pone químicos en el sistema lo primero que nos desaparecen son encima de todo los controladores benéficos esto es importante tenerlo en cuenta en ese sentido es decir la otra cuestión tiene que ver con el metabolismo ecosistémico es decir la recuperación de la mayoría de las funciones de los agroecosistemas que muchas veces son canceladas o los retrotraemos a un sistema digamos de reversión hacia ciclos previos situaciones previas en las cuales nunca llega a un estado climáxico lo que tengo que recuperar es que dentro de lo posible es imposible lograrlo 100% pero dentro de lo posible que funcione metabólicamente en nuestro sistema que la energía fluya y sea aprovechada de una manera muchísimo más eficiente digo la energía solar de pasar de esto de los autótrofos a los heterótrofos por eso es imposible para nosotros pensar una finca agroecológica sin animales y cuando uno dice animales no está hablando solamente necesito meter vacas de aumentar lo que hay disponible en el lugar ok los animales que están disponibles en el lugar que nos van a facilitar a nosotros el ciclaje más adecuado de los nutrientes ese flujo digamos de energía dentro del agroecosistema va a depender como lo decía de las plantas y de los productores primarios y secundarios en esta interacción y cuanto mejor o más niveles tróficos uno tenga dentro de ese sistema mejor vamos a estar a eso nosotros lo lo identificamos y lo medimos en términos de biomasa la cantidad distribución y composición de la biomasa varía va a variar con el tipo de organismo que tenemos con el ambiente con el estado la situación del clima en el que estemos se mide desde la biomasa aérea la biomasa digamos que está por debajo del suelo pero de eso hay que enriquecerlo a esto nosotros también hoy como un poco lo mencionábamos antes el papel que tiene la interfaz urbano-rural nos parece realmente muy importante y por eso lo destacamos en términos de lo poco que se viene estudiando de los neoecosistemas y los neoecosistemas dentro de espacios hoy día donde hay personas gente urbanitas viviendo son tremendamente importantes y muy poco explorados y no estamos diciendo con esto que vamos a hacer agroecología solamente en la ciudad lo que queremos decir es que hay todo un mundo por descubrir y por hacer para de alguna manera ayudar a reconvertir las ciudades también no solo el campo y el acceso al mismo sino las ciudades como tal en el sentido real y cabal de poder aprovechar mucha de esta distancia entonces tengan muy muy en cuenta la importancia que tienen los sistemas de interfase los neoecosistemas como tal para poder de alguna manera potenciar un proceso productivo distinto diferente y a eso nosotros le sumamos también la situación contextual de llegar como decía a un estado de maduración es decir cuando por ejemplo una cosa que hace la agricultura industrial es cuando yo me meto en el campo y aro ese campo simplemente o genero alguna actividad de transformación lo que estoy haciendo es cambiando prácticamente todas las condiciones ecológicas del sistema estoy cortando ciclos de vida estoy alterando el funcionamiento de plantas estoy alterando el funcionamiento de plagas de enfermedades en algunos casos para mejor en otros casos para peor estoy alterando el ciclo de energía dentro de su sistema estoy eliminando en muchos casos vida como tal entonces lo que tenemos que recuperar también son las poblaciones la diversidad productiva y la diversidad existencial de muchas especies que a mí me dan servicios hoy miren hay hoy dando vueltas dentro de los propios promotores de la agricultura de siembra directa que hablan de cultivos de servicios bueno ahí nos copiaron un poco pero los cultivos de servicios no son solamente eso para mejorar las condiciones que bueno uno no los termina aprovechando sino muchísimo más desde el punto de vista del manejo agroecológico por eso es claramente una copia de las propuestas de la agroecología que se vienen haciendo bueno bienvenido sea que por lo menos lo gaucho esto en algún sentido terminen pensando en que están haciendo las cosas no tan bien y que hay algunas otras formas de hacer agricultura por lo menos en algún sentido hay otra componente importante de la agroecología es que ayuda justamente de la mano de las propuestas de transformación agropecuaria a enfriar el peronista es decir disminuye el flujo de emisiones disminuyen también el gasto energético que se tiene justamente con el transporte clavan materia orgánica en el suelo es decir de alguna manera ahí compite muy bien con la propuesta de la siembra directa que ha tenido mucho predicamento entre los los del panel este intergurnamental de cambio climático que se casaron con la siembra directa por la promoción de las grandes compañías pero la agroecología también genera digamos un efecto de enfriamiento importante del planeta lo dijo la vía campesina en un artículo muy interesante lo dijo la socla en un par de libros que salieron publicados en la red agres también de la mano de Miguel de la mano de Clarita y varios otros compañeros que colaboraron en ese libro esto de la red agres justamente como una red de resiliencia a los efectos del cambio climático tienen a la agroecología como una alternativa más que interesante más que útil para todo esto y también por supuesto es decir la agroecología potencia como yo decía las poblaciones de distintas especies es decir que aprovechan el ambiente en el que están en el que se encuentran como justamente para para poder desarrollarse plenamente y generar digamos un proceso totalmente distinto y otra cuestión que también nos permite el sistema agroecológico como tal es la recuperación de lo que no vemos es una recuperación de lo de lo que de alguna manera hasta hoy en día la agricultura industrial y el sistema alimentario en general no no ha percibido no ha observado que son los servicios ecosistémicos ya sé alguno lo llamará servicio ecosistémico otro servicio ecológico otro servicio ambiental bueno pongámosle el nombre que quieran pero en definitiva son 21 mínimamente 21 servicios ecosistémicos que nos da el entorno que nos da los brindos la naturaleza y gracias a los cuales estamos viviendo y recuperarlos de alguna manera de la mano de nuevas prácticas que tienen la agroecología en su centro es una componente interesante de ver simplemente para mencionar algunas de las cuestiones que se vinculan con el árbol de la agroecología como tal es la agroecología per se la agricultura orgánica biológica ecológica también es una componente importante la perspectiva de la agricultura natural la permacultura la biodinámica han hecho aportes y vienen haciendo aportes importantes cada uno desde su desde su lógica voy a insistir con que la agroecología es una componente importante porque lo que hace es por un lado avanzar en un camino hacia la ecologización de los agroecosistemas y por el otro especialmente también además de ese proceso de de ecologización de los agroecosistemas lo que busca lo que empuja es esa faceta y esa componente social importante que se tiene en este sentido y que no podemos olvidar este proceso de ecologización en muchos casos se ha separado en esta lógica nosotros no estamos volviendo a la época de los pica piedra ni mucho menos es decir no estamos no haciendo nada pero si lo que estamos aprendiendo copiando los modelos funcionales de la naturaleza y esto es mucho más difícil y mucho más complicado y encima trabajando a nivel de finca y en distinta escala y en distinto ambiente que lo que hace la agricultura industrial que es uniformizar prácticamente todo generar una monocultura y a nivel de una escala enorme producir de la misma manera con una cantidad de input brutales acá estamos hablando al revés yo tengo que conocer mi agroecosistema en ese conocimiento de ese agroecosistema también particularmente lo que tengo lo que tengo que hacer es potenciar de alguna manera el aprovechamiento de todo el conocimiento vinculado a ese específico agroecosistema como tal no es lo mismo el sistema campeano que el patagónico o que el sistema de producción de la puna la zona andina la zona de montaña las zonas de valle es decir la amazonia es decir estamos en este grupo gente muy diversa de distintos lugares pero lo que hacen de alguna manera la chacra quechua en la zona amazónica una enorme de la milpa es decir la enorme diversidad de aprovechamientos para potenciar el flujo mejor de la energía en nuestro sistema de producción y consumo creo que ahí hay una cuestión clave que uno no tiene porque uno debe olvidar nosotros estamos copiando los modelos de la naturaleza pero esos modelos digamos con un conocimiento que lleva mucho tiempo y que nos permite a nosotros salirnos de esta perspectiva de un ambiente degradado para avanzar bastante fuerte bastante rápidamente hacia la construcción con información por ejemplo todo el aprovechamiento del control biológico de las especies hospedadoras de los controladores biológicos de todo un poquito de lo que hablamos el otro día también se hace realmente muy muy importante en el sentido de decir bueno ojo porque yo tengo que conocer mínimamente para poder aprovechar lo que tengo disponible los componentes del sistema las funciones de estos componentes y las prácticas de manejo que me van a llevar a potenciar incrementar la biodiversidad de mi ecosistema y esto no es un tema menor es decir el funcionamiento de los polinizadores si están o no están es tremendamente importante si hay depredadores o no si la vegetación adicional al cultivo me aporta o no alguna cuestión importante es decir la funcionalidad que tiene cada uno es decir cómo recupero funciones perdidas dentro de mi de mi agroecosistema es decir el funcionamiento de los descomponedores el ciclaje de los nutrientes el corte de ciclos que también se da este para cortar simplemente el ataque de plagas el efecto alelopático es decir estas cosas que continuamente en los cursos del Pro Huerta de los compañeros del Pro Huerta y de otras instituciones que promueven la huerta la huerta agroecológica este tipo de cosas es decir por qué pongo una planta junto con la otra por qué no combino esta con aquello lo que fuera es decir y esto va a cambiar en distintas partes por supuesto de nuestra región pero efectos alelopáticos es decir efectos inhibitorios de una especie sobre la otra efectos que potencian la aparición si yo tengo una determinada especie que se nutre que se hospeda que se recupera que la utiliza de hotel a una determinada planta o no o que la utiliza para la reproducción como si fuera digamos un espacio reproductivo para potenciar digamos a las siguientes generaciones y aprovechar un poco todas estas relaciones importantes dentro de ese sentido y prácticas de manejo de determinados cultivos que van esto lo vamos a ver después mucho más en detalle pero desde las rotaciones y hay gente que se queda digamos planteando simplemente un proceso de rotaciones de manera recurrente los cultivos de cobertura la labranza cero es decir la siembra directa como tal no esta siembra directa industrial que está potenciada por el uso específico o fuerte de lo que podríamos nosotros estar diciendo es decir por ejemplo esta siembra directa que se potencia esta siembra directa industrial en el uso intensivo de agroquímicos de insumos externos sino la siembra directa o la labranza mínima que se viene planteando en la agroecología desde siempre es decir el no remover el suelo es una práctica importante para proteger este suelo del impacto de la gota de lluvia disminuir la erosión mejorar en algunas pequeñas remociones algunas prácticas vinculadas algunos procesos vinculados a la infiltración pero también mejorar el ciclado de los nutrientes el de la materia orgánica como tal dentro dentro de los mismos es decir hay un conjunto de factores importantes dentro de esto que nos tiene nosotros en esta visión del agroecosistema a comprender componentes funciones que se tienen para poder tener todas estas prestaciones vinculadas con esta determinada actividad manejos y prácticas vinculadas con el proceso de manejo que van desde como yo les decía la siembra de sistemas agro silvopastoriles sistemas agropastoriles sistemas pastoriles es decir en los cuales empezamos a incorporar también algunos componentes como digamos todo el proceso de producción de pescados es decir de alimentación basada en el uso de prácticas agroecológicas como tal la incorporación de fuentes energéticas que no tienen digamos este al trabajo mecánico como el aprovechamiento de esa fuerza el reemplazo de qué tractor por el búfalo por ejemplo no lo vamos a implementar en todos lados pero vuelvo a insistir estos son trabajos a nivel de finca y tienen muchísima diversidad a diferencia de la perspectiva de la monocultura del otro lado entonces creo que hay algunas componentes fuertes importantes a considerar en el marco de esta discusión de la que nosotros estamos hablando creo que ahí hay algunas cuestiones que se hace importante tener en cuenta comprender utilizar digamos fíjense ahí un poco tiene los abonos verdes que esto es material que ustedes lo van a encontrar en el libro de Miguel de Miguel tiene Stephen Giesman también lo menciona de una manera similar lo que pasa en los libros de Stephen son más caros y los que están en español más complicados por eso a veces uno usa uno u otro es decir uno a veces generalmente potencia el uso de materiales disponibles libremente o que los colegas han cedido y otros que no que no lo hacen y bueno cada uno tiene su criterio pero para poder llegar a lograr socializar el conocimiento muchas veces hay que hay que ceder digamos ese conocimiento o por lo menos compartirlo abiertamente los libros de Miguel están disponibles los de Santiago Sarandón también y bueno por suerte hoy día tenemos una nutrida y prolífica biblioteca agroecológica para poder conformar muchas de estas bases de las que nosotros estamos hablando y en esa en esa discusión también no decir por ejemplo lo que estamos hablando en el diagrama de la búsqueda de la biodiversidad o de la diversidad del sistema y como nosotros promover digamos la funcionalidad de ese sistema como tal logrando regular fíjense regular no eliminar a una plaga o una enfermedad sino simplemente regular es decir muchas especies tienen que estar en el sistema y no es a través de la búsqueda de la eliminación de esas especies que nosotros vamos a lograr un cambio importante pero sí en el manejo importante y conocimiento de ese agroecosistema como tal en la cual la biodiversidad nos permite a nosotros recuperar mucho de estos procesos entonces una de las comprens básicas del agroecosistema es de intradicta no más bajar la carga de insumos externos eso después lo vamos a ver en la charla de la semana que viene es decir como ir bajando la carga de demanda de insumos externos automáticamente uno va a ver que disminuye la carga de energía que le estamos poniendo al sistema y aprovechando el ciclado de muchos de los materiales que están ahí adentro dentro de ese sistema es decir y aprovechando digamos para generar esa actividad vinculada con ese sistema para incrementar digamos simplemente que me vuelva a lo bicho y simplemente para que me vuelva a lo bicho con prácticas que son hasta convencionales y yo a esto le puedo entrar y lo sabemos que muchas de las agriculturas que hoy día se llaman agroecología como tal van hacia esto van hacia los policultivos van hacia las rotaciones de agrícola ganadera y después veremos cuántos años y cuánto tiempo quedan en transición o no pero esta es un poco una búsqueda que de hecho si me permite a mí recuperar rápidamente a los controladores naturales a los enemigos naturales de la enfermedad que potencien su presencia y que van a estar de forma más diversa dentro del sistema generar una mejora de las condiciones disponibles para la existencia de materia orgánica aumentar la diversidad de hábitats en las cuales por supuesto me llegan muchos más bichos y esos bichos me van a ser muy útiles cuando al revés si yo voy simplemente y le meto digamos un arado al sistema les hago una revolución a los bichos y encima hago digamos un monocultivo por supuesto que elimino prácticamente a la mayoría de las especies que están dentro del sistema creo que ahí hay una cuestión clave a considerar a tener en cuenta y dentro de esto es tremendamente importante en particular porque bueno los químicos los agrotóxicos son los que más se utilizan en el campo y por lo menos los que más efectos dañinos producen para lograr la potenciación y la emergencia la aparición de controladores naturales entonces creo que ahí hay una cuestión importante fíjense este es un ejemplo que simplemente para que se vea es decir algunas plantas que son atractoras o cultivos trampa y esos cultivos trampa es interesante tenerlos en cuenta porque yo con esos cultivos lo que me puedo evitar es que me ataquen o que me entren digamos algunas plagas que me terminan afectando mi propio cultivo otros que son plantas que uno puede combinar y que pueden ser atractores de enemigos naturales es decir que van a potenciar que son las hospedantes es decir que me van a potenciar a mí el efecto de control de esos elementos que uno no quiere tanto dentro del sistema no los quiere eliminar los quiere controlar nada más y de la mano de todo esto es decir uno va jugando un poco dentro de este proceso en lo cual tengo algunos cultivos esos cultivos pueden ir integrados pueden ir cada vez más integrados y esa potenciación me permite a mí por ejemplo aprovechar más la producción de biomasa por unidad de área también parece un ejemplo clarísimo de ese proceso entonces creo que ahí hay algunas cuestiones que no dejan de ser interesantes para justamente aprovechar lo que veíamos el otro día en términos de la disponibilidad no sé de las marquitas de los tiros moteados todos los que andan dando vuelta por allí que son excelentes controladores biológicos ni que hablar de la existencia de las arañas y su funcionalidad dentro del propio sistema o algunas hormigas las coloradas por ejemplo son bastante buenas para controlar los micro-huminópticos como mencionábamos la crisopa ataques de hongos que hay que potenciar también de la mano de todo este proceso procesos que también tienen simplemente tecnología de procesos tienen de la mano de estas cuestiones de decir bueno a plantear un proceso de rotaciones bueno avanzamos en las rotaciones vamos a diversificar que otra cosa además de eso miren si solamente cambiamos las semillas y combinamos las variedades que uno esté utilizando en un mismo monocultivo ya de alguna manera se gestiona un poco mejor y se disminuyen los riesgos que enfrenta digamos frente a ataques y enfermedades cuando vos le servís digamos a una plaga el sistema completo con un único cultivo terminás digamos generando un lío importante cuando vos encima de todo eso potenciás la diversidad genética es decir dentro de la misma especie y la diversidad específica es decir entre especies como uno puede ver en el tercer cuadro eso nos permite a nosotros enfrentarnos mucho mejor al ataque de plagas enfermedades maleza si se quiere llamar así de esa manera después bueno verán que también algunas le llamamos bueneza es decir hay maleza para entenderlo desde la mirada de la agricultura industrial es todo cultivo que no responde a los intereses del cultivo comercial que yo estoy trabajando por ejemplo si yo tengo una monocultura de maíz y en esa monocultura de maíz me aparecen cuatro plantas de girasol que me acompañan la misma época girasol es una maleza en ese lugar o cinco plantas de soja son una maleza en ese lugar entonces maleza se entiende desde el punto de vista de la mirada de la agricultura industrial todo lo que no responde al cultivo objeto digamos de cosecha para para ese negocio puntual es importante tenerlo en cuenta porque justamente es decir muchas muchos como lo estamos mencionando muchos cultivos hoy diversos en un sistema productivo lo que terminan haciendo justamente es todo lo contrario es decir son hospedadores de plagas o controladores de plagas mejor dicho que hay que potenciar su existencia dentro del sistema entonces bueno esto básicamente para que uno comprenda cómo vamos en un riesgo muy muy alto en la perspectiva de monocultura donde encima tenemos una homogeneidad genética importante hace una diversidad y una diversidad específica sobre este punto sobre este punto en particular me parece que es importante que ustedes lo tengan también en cuenta es decir cuando nosotros estamos hablando de esta diversidad genética por un lado y cuando somos muy mono específicos y mono diversos en el primer cuadrado que ustedes tienen allí hay un ejemplo que ha sido crucial y que de vuelta me lo llevo a la historia es decir la selección de papa en Irlanda que se hizo de algunas únicas cultivares de papa allí y que se llevaron y que los agricultores potenciales los estancieros los grandes los grandes agricultores en Irlanda que también un poco dominaban la cosa como aquí y los campesinos pobres prácticamente no tenían acceso fue la base de la gran migración irlandesa a los Estados Unidos y la crisis que se tuvo respecto al ataque virósico sobre esas papas pero las que quedaban encima de los tarratenientes ni siquiera le daban de comer o le daban alimento a la gente los campesinos morían de hambre al lado de las plantaciones de papa de las que quedaban y de ahí se genera una enorme migración irlandesa hacia los Estados Unidos entonces y esto es la consecuencia de una monocultura y encima monodiversa entonces creo que ahí hay cuestiones claves que son importantes fíjense como efectos que son ambientales agronómicos también el manejo genera digamos un desastre social más que relevante en el marco de la discusión que estamos planteando entonces creo que hay algunas cuestiones importantes y de vuelta inclusive hoy quitar los virus de papa de los cultivos campesinos poco se le está dedicando al trabajo y a la ayuda de la solución de estos problemas y creo que ahí hay una cuestión clave relevante como para considerar en el mediano plazo de cómo invertimos nosotros estos fondos para ayudar a la soberanía alimentaria resolverle problemas a los agricultores o terminar haciendo como acaba de hacer Argentina probando el trigo HB4 vendido como de tolerancia a la sequía cuando de verdad sabemos que el interés es comercial y la venta de glufosinato también está detrás de todo eso entonces creo que hay una clave importante a considerar en este sentido que bueno que no no es un tema un tema menor como para analizar y acá un poco se explica lo que yo les estaba diciendo a ustedes es decir un poco el tema de cómo una plaga ataca a un cultivo cómo uno corta esos ciclos cuando yo tengo distinta diversidad genética lo mismo tenemos sobre la especie humana hoy es decir hay virus que te atacan y virus que no es decir de alguna manera dependiendo la raza de la que uno es más susceptible o no de determinada enfermedad esa diversidad fantástico que se dé porque justamente lo que nos permite nosotros como especie es rajarle a todas a muchas de estas cuestiones y ni que hablar cuando uno tiene una situación de este tipo que es un poco lo que yo estaba diciendo le corto prácticamente el ataque a la plaga y a la enfermedad en ese sentido también un poco lo vamos a ver pero simplemente también utilizando las rotaciones no agrícola en este caso también también cortando muchos de estos procesos acercarles a ustedes algunas diferencias importantes entre esto lo va a mostrar en el articulito que le hemos puesto entre la agricultura industrial esta agricultura orgánica en la visión de la IFOAM y la perspectiva de la visión agroecológica por supuesto que nos paramos en una mirada que en definitiva termina siendo de la agricultura de base campesina que es la que de alguna manera nos permite a nosotros sostener a la gente en el campo o una agricultura si se quiera hasta urbana de gente que está entrándole al sistema y que tampoco hay que despreciar porque gente que empieza a meterse en una perspectiva que nunca tuvimos que olvidar como especie creo que ahí hay una cuestión importante fíjense un poco algunos aspectos principales no amerita que yo les detalle todo esto porque ya lo tenemos en el material pero fíjense el enfoque de uno es sistémico el orgánico es parcial porque en realidad como dicen Miguel Altiel y otros autores estamos hablando de una agricultura de sustitución de insumos una agricultura que no potencia fuertemente el aprovechamiento de los insumos locales sino que lo hace hasta donde le fuera posible por un lado y por el otro lado responde a una sustitución de insumos mientras la perspectiva agroecológica completa también es decir respondería a un enfoque más sistémico el manejo de los recursos naturales uno desde el punto de vista más integral más holístico el manejo del suelo por ejemplo también de alguna manera funciona muchísimo mejor el manejo del agua es decir son cuestiones importantes el uso de los recursos no renovables esto que es recursos energéticos energía es muy elevado en la agricultura industrial es relativamente de enfoque mediano en la agricultura de base orgánica los que seguramente están quizás en algunos lugares donde por ejemplo se utiliza el riego riego por goteo o riego de otra índole y producen de forma orgánica bajo certificación es un poco extraño ese proceso pero bueno es un poco también una discusión que es interesante simplemente no hay que confundir una cosa con la otra importante también es decir la tolerancia la transformación completa de un sistema que es más o menos resiliente una cosa importante también es la acción participativa dentro de esto en la agricultura industrial es nula en la agricultura orgánica también por ahora que se precie grupos potenciados en una discusión y toma de decisiones colectiva hay algunos ejemplos no tantos y en la perspectiva agroecológica la toma de decisiones el trabajo en red esa perspectiva la hace realmente interesante el conocimiento de base local un diálogo de saber es bastante importante cuestiones importantes que tienen que ver con los canales de comercialización la industria lo tiene completo la orgánica también si no no lo harían y uno de los problemas principales que tiene la agroecología es este es decir el garantizar los canales de comercialización es un punto débil porque hoy incluso hay barreras para los agricultores de base agroecológica por ejemplo una de las barreras es donde llevar sus productos quien certifica sus productos las otras dos tienen procesos de certificación ustedes por ejemplo no pueden utilizar la palabra en un marbete o en un determinado producto es decir este producto es orgánico cuando no tiene una certificación porque se le puede confiscar la producción no se le puede digamos retirar la producción por el otro lado los lugares en los cuales los agricultores de base agroecológica están en muchas ocasiones no son los mejores no tienen acceso es decir hay bastantes limitaciones y creo que ahí hay una cuestión bastante importante a trabajar en particular en lo que tiene que ver con todo lo que son los canales de comercialización de esta agricultura por el otro lado por supuesto que la construcción de mercados locales sea relevante en el caso de la agroecología ni que hablar las otras no tanto porque uno puede producir en melones orgánicos para consumir en Japón o en Dinamarca o en Alemania y el mercado de la agricultura industrial apunta a la producción de estos elementos que apuntan exclusivamente a a a todo global es decir yo produco el trigo pero de alguna manera ese trigo termina siendo comercializado mundialmente los ingresos de los comidores que la agricultura industrializada tiende hacia una baja los ingresos de los consumidores de productos orgánicos generalmente son consumidores de alto valor adquisitivo vayan ustedes simplemente a comprar algún producto orgánico que viene de la mano de la certificación no los colegas o compañeros que están usando la palabra orgánico de otra manera que también eso se puede discutir pero acá hay una confusión importante que hay que hay que poner claro sobre oscuro para evitar después líos los europeos les cuesta bastante comprender esta diferenciación en América Latina entre lo que es agroecológico y lo que es orgánico pero cuando uno empieza a hablar del acceso a la tierra de la discusión por el acceso a los recursos naturales de una agricultura que quiere que coman todos sino digamos un segmento minoritario se empieza a comprender que hay una diferencia importante entre unos u otros procesos el proceso de certificación los unos van por los servicios de sanidad del códex alimentario los otros van por la certificación orgánica y los agroecológicos van por los sistemas participativos de garantía en los cuales de alguna manera la participación social y por el otro las entidades que especialmente pueden dar garantía de la inocuidad de sus alimentos están sobre la mesa trabajando también es importante tenerlo en cuenta no son cosas que vienen descolgadas sino que realmente hacen relevantes en ese sentido simplemente algunos conceptos adicionales es decir la agroecología se hace en distinta escala hoy en día y desde el punto técnico no tenemos la limitación de hacerlo de la muy pequeña escala hasta la escala más grande y esto es importante tenerlo en cuenta y tenemos bases yo esto simplemente lo dejo para mencionarlo en las próximas charlas en la próxima charla especialmente tiene toda una base y un sustento teórico metodológico ideológico que tienen todos estos autores los cuales uno va nutriéndose respetando estas perspectivas de libros hoy en esta presentación de esta semana ustedes ya tienen a su disposición varios de los materiales que tienen que ver con esto que yo les mencionaba los distintos libros los distintos abordajes de Fukuoka y el libro este famoso de la revolución de un rastrojo a la perspectiva que supo tener Bill Morrison y que se vincula bastante con la ecología de paisaje que nosotros trabajamos en el GEPAMA es decir que de alguna manera el aprovechamiento del paisaje en términos ecológicos también y toda la funcionalidad que ese paisaje da sobre el sistema es también importante tenerlo muy en cuenta y perspectivas que pasan por esas cuestiones lógicas de decir bueno no es solamente el tema de la perspectiva del paisaje sino una agricultura que puede hacerse permanente si yo logro ciclar adecuadamente los materiales todo el trabajo pionero de Bandana Shiva y el cuidado de las semillas como tal ni que hablar en todo el enorme aporte y la construcción desde la antroposofía de la biodinámica de Rudolf Steiner y todo ese trabajo ustedes ven de alguna manera hay toda una base teórica de vida en estos casos que también son tremendamente importantes el enorme aporte de de colegas especialmente en la construcción de una mirada de la agricultura andina que es relevante en la cual uno permanentemente está aprendiendo ustedes ahí tienen a mi colega Freire Legado y la enorme cantidad de producción ustedes tienen también muchos de los libros disponibles en la bibliografía que le vamos a poner esta semana en la siguiente también para que lo tengan de respaldo por supuesto para lectura de verano si se quiere pero de alguna manera el enorme trabajo que se ha hecho y que han hecho muchos compañeros de la Gruco en particular en la construcción que supo tener este agruco en Cochabamba y de la mano de compas hoy en día también que creo que la agricultura andina tiene mucho todavía por por dar y por enseñar en términos de todas estas prácticas lo que digo lo local el rescate de lo local la adaptación es decir yo pampeano no puedo implementar mis prácticas aquí y ellos tampoco digamos esté allá pero de alguna manera vamos integrando qué cosas procesos el conocimiento de distintos procesos de una mirada y un abordaje a lo que le sumamos en la perspectiva andina toda la mirada del desarrollo endógeno como tal el enorme aporte que desde mi punto de vista humildemente hizo la socla a la discusión de la agroecología en términos de América Latina como tal me parece que bueno que es un tema no menor y es un tema comprometido socialmente de una manera importante es decir Miguel Altieri Eduardo Sevilla Guzmán Víctor Manuel Toledo hoy en día gente que se ha comprometido no solamente con la con la investigación sino de un modelo el primer congreso de la socla agroecología yo un poco lo buscaba entre los materiales que tenía prácticamente ahora es un recuerdo es parte de la historia ya de cómo se conformó la socla y los compañeros colombianos en ese momento alojaron ahí en el Carmen de Envigorral a todo el grupo y creo que de alguna manera aportó a todo lo que hoy en día es esta perspectiva esta perspectiva que no debe olvidar claramente en dónde estamos parados estamos parados definitivamente en el concepto de seguridad alimentaria y que es un derecho de la nación si a definir su propia política agraria de empleo pesquera alimentaria y de tierras de manera tal que sea ecológica social económica y culturalmente apropiada para sí y sus condiciones únicas entonces en cada lugar digamos posiblemente sea diferente esa discusión pero creo que es importante o muy importante tenerla en cuenta y seguir la pie juntilla el enorme trabajo digamos vinculado desde la ciencia pero desde alguien que vino desde la ciencia de Europa con esa mirada más convencional de la ciencia y que aprendió con los agricultores y lo cuenta es maravilloso leer la vida de Ana Primavesi en el conjunto de cómo una jovencita llega a un determinado lugar y escucha aprende valida lo que los campesinos comienzan a hacer y creo que parte de la función que nosotros estamos teniendo como un poco lo hizo Morelo también en su etapa mayor vinculada a un ecólogo joven a uno maduro y todos los procesos digamos que nos llevó a ese conocimiento Miguel Altieri ni que hablarlo ha venido potenciando históricamente y bueno hoy en día lamentablemente con todo lo que está pasando creo que esta historia se fortalece mucho más me parece a mí que desde la perspectiva y el aporte que han venido haciendo estos autores que vamos a ir después revisando más en profundidad creo que nos queda una cuestión importante a considerar en ese sentido es decir también otra perspectiva también vinculada con con esto en términos del aporte de Stephen Gleisman o de Eduardo Sevilla desde el punto de vista de la componente social creo que es muy muy importante Víctor Manuel Toledo desde la etnoecología como tal y bueno hoy la agroecología es un hecho es decir viene creciendo muy fuertemente gente que la ha potenciado histórica ellos llamaban a esto agricultura orgánica en su momento también cambiaron luego por supuesto cuando tomaron conciencia y mirada de esto el trabajo de Santiago desde la cátedra de agroecología de la Universidad Nacional de La Plata ha sido relevante desde mi punto de vista han sido los pioneros en Argentina para lograr digamos lo que hoy en día estamos disfrutando todos el aporte de Eduardo Sevilla a esta agroecología en su componente social ha sido relevante también hoy en día el trabajo que vienen haciendo varios productores agropecuarios de la mano de grupos de ingenieros agrónomos también reconvertidos hacia la producción agroecológica no es un tema menor los congresos de agroecología que empiezan a crecer fuertemente muchachada que se va incorporando a la agroecología y que vienen de otro de otro perfil la perspectiva de colegas que compartiendo todo o algunas cuestiones parciales vinculadas a la promoción de la agroecología son importantes tenerlas en cuenta en términos de la potenciación y las transformaciones que se pueden llevar adelante de la mano de esta agroecología no es como para desmerecer hoy en día la práctica de nadie sino de potenciar de sumar y de en todo caso enriquecer perspectivas mutuas que nos lleven a nosotros a la integralidad de esa agroecología que todos queremos que es una agroecología con campesinos en el campo y no solamente con prácticas vinculadas a ellos entonces creo que ahí hay una cuestión importante a considerar también el trabajo ni que hablar del grupo del CIPAP en Colombia el enriquecimiento de los colegas del CET en Chile y el enorme trabajo que han hecho especialmente los CET de BioBio y de otros también de recuperar prácticamente cárcavas imposibles de pensar de la mano de manejos agroecológicos realmente estupendos espectaculares creo que hay componentes importantes a tener muy muy en cuenta particularmente hoy la incorporación digamos de los animales dentro del sistema el trabajo pionero pero también social político de algunos el trabajo innovador de varios productores vinculados a la agroecología y ni que hablar la enorme construcción y necesidad de mercados locales que planteen otra cosa y el éxito que empiezan a tener estas cosas en las cuales de alguna manera se hace realmente muy muy importante el hecho de que prácticamente cada chiringuito de esto responde a una familia a una mirada importante hoy ojalá nosotros en América Latina tuviéramos esta perspectiva de apoyo a la producción y al consumo local yo creo que lo vamos haciendo y para cerrar un poco los temas importantes vinculados a los canales de comercialización voy a insistir con el tema de los escudos verdes no solamente porque es parte de nuestro trabajo sino porque es una alternativa viable y ni que hablar en producir ciudades verdes ciudades de base agroecológica mucho más integralmente de lo que nosotros estamos teniendo hoy entonces para que quede claro cuando hablamos de agroecología estamos hablando de ciencia sí estamos hablando de acción y estamos hablando del movimiento social sí cualquiera que tome como premisa una de estas tres pero no las tres será otra cosa será muy interesante respetar particularmente algunas cuestiones vinculadas con los servicios también que nosotros vamos teniendo en lo que se entiende como recuperación de servicio ecosistémico o cosas vinculadas o aprovechamiento de la producción pero no es agroecología como tal los principios agroecológicos tienen una base ecológica como vimos hoy social económica y política ni que hablar hoy cualquiera reconoce bueno en Europa cuesta un poco más reconocerlo pero lo tienen que hacer sí o sí que la referencia global de la promoción de la agroecología está en América Latina estamos enfrentando una crisis alimentaria actual y ni que hablar en lo que se viene y muchos pensamos que la agroecología puede ser una alternativa y una pregunta elemental importante que podemos hacernos como para empezar digamos a despuntar la visión es preguntarnos dentro de esta alternativa digamos que nos está faltando para poder promover un serio un serio proceso de producción de la mano bajo la perspectiva agroecológica como tal entonces bueno si les parece con esto nosotros vamos a hacer bueno también ustedes tienen un libro que lo tienen disponible ya es un libro más humilde que trabaja más sobre la perspectiva de los escudos verdes pero que tiene algunas definiciones importantes de la agroecología como tal y si les parece en ese sentido nosotros vamos a estar tomando cinco minutos para descansar un poco y después abrimos el espacio para preguntas para comentarios de ustedes con respecto a esto y si alguno tuvo tiempo de pegarle un vistazo a los materiales que subimos responder a sus preguntas y eventualmente también a preguntas anteriores como les dijimos claramente si no estamos promoviendo una discusión que sea obligatoria de lectura sino un intercambio de pareceres es muy posible también como vamos a tener una reunión con otros grupos también este lunes no sino el otro que en lugar de hacer dos talleres hagamos un solo taller en el cual concentremos mucho de lo que les interesa discutir y a los cuales en particular acá hay colegas que ya tienen experiencia también experiencia amplia vinculada a los temas de la agroecología que si quisieran presentarlos les vamos a mandar un email a todos como para armar un taller de intercambio de experiencias y de presentación de sus experiencias a quienes los quieran presentar en el día que hagamos ese taller así que bueno si les parece vamos a hacer un intervalo ahora de 10 minutos y luego seguimos con el intercambio y la charla porque bueno un poquito la garganta me duele y tengo que afinar a los minutos unos mates bueno un abrazo y muchas gracias nos vemos en 10 minutos en 10 minutos Gracias.